Tener un buen corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión, tiene un buen corazón? O hemos escuchado la contraria, tiene un mal corazón. ¿Qué se debe decir de usted? ¿Qué se debe decir de mí? ¿Qué se debe decir del creyente, particularmente del cristiano? ¿Qué debe tener el cristiano, un buen corazón o un mal corazón? Nuestras acciones nos descubren. Sí, queda al descubierto qué clase de corazón tenemos. Cuando se consideran nuestras acciones, nuestro modo de vivir, nuestro modo de actuar, nuestro modo de ser, tener un buen corazón no es un imposible. Y nada mejor que llegar a conocernos bien, a conocer nuestra intimidad e interioridad para poder corregirnos y llegar a tener un buen corazón. Y, ¿quién tiene un buen corazón? No es un tonto, no es un iluso. Es el que está dispuesto a hacer bien y a querer bien para los demás. Es muy importante este dato. El que tiene buen corazón se olvida de sí y piensa más en el bien del otro porque ama y quien ama nunca hace daño. El que tiene amor en su corazón no hace daño al prójimo. Ni siquiera a quien le agravia, a quien cree que le causa algún daño no es vengativo. El que ama, el que tiene buen corazón, no es vengativo ni actúa con bajeza para procurar daño a alguna persona o a algún grupo o a quien sea. Porque en medio de todo se descubre el valor del otro. Tenemos que ser capaces de descubrir los valores de bondad también en el otro porque nos cuesta reconocer que hay bondad en el otro, en nuestros semejantes y como que a veces no nos gusta que otros sean mejores que nosotros y debemos alegrarnos por aquellos que nos estimulan con su testimonio de trabajo, de servicio y de entrega. Alegrémonos por los que hacen las cosas mejor que nosotros porque resultan un estímulo. Porque no se trata de una competencia. Se trata de corresponder a una tarea, a una misión. Y eso, esa buena misión se lleva a cabo cuando hay un buen corazón. ¿Cómo quisiera tener yo un corazón disponible? Ya hablar de un corazón inocente no es posible, ¿verdad? No, yo no tengo un corazón inocente. Tú tampoco. Pero podemos orientar, podemos corregir tantas cosas para que en la vida sea feliz para todos, sea llevadera. Buscar no solo amigos, tener verdaderos hermanos. Y el otro, el que es distinto a mí, es mi hermano. ¿Por qué querer ganar rivales, enemigos, contrarios? ¿Por qué no sembrar el jardín de bendiciones y bondades en vez de llenarlo de malezas, de males? El camino lleno de males, lleno de malezas, no es feliz para nadie. Y hoy, esta época exige de nosotros, exige de mí y de ti, ser sembradores de bondad. Pero solo siembra bondad quien tiene un buen corazón. El que no lo tiene, pues los resultados quedarán a flor de piel, se descubrirán sin mucha dificultad. Ojalá que quien me descubre, quien me encuentre, descubra y encuentre el reflejo de un buen corazón. Pues no me toca a mí decirlo respecto de mi persona. Quienes me conocen, quienes me tratan, lo sabrán. Ojalá, aproveche el día de hoy, y si tengo el día de mañana, para tener un mejor corazón que el que he tenido hasta el día de hoy. Estamos a tiempo.